La cámara La cámara La cámara La cámara Hola chicos Fue el 5 de julio Creo Tal vez Quizás, no lo acuerdo bien Hoy día llovió muy bonito en Santiago Lamentablemente fui en bicicleta a la pega Y me traje la bicicleta y la vuelta Y está todo en el baño ahí estirando Tengo varias cosas que hacer Por lo cual voy a tener que Empezar a hacer un barrido De prioridades, que empezar primero Que empezar después y que simplemente dejar De lado, por ahora Fue un día muy Muy poco productivo porque Por anoche dormí muy, pero muy poco Estuve a media máquina, es mucho decir Aprovechar de descansar y de acostarme Temprano para estar Como toda mañana, este es el Episodio 322 Un blog de sauce, bienvenidos a este blog de sábado Ya, en la pega pasamos de hacer Proyectos como secuenciales Hacia un proyecto, lo termináis, lo implementáis Empezáis el otro, implementáis, implementáis Oye, no Mira, fuerza de gaso Cada una de las células ágiles tienen sus OKR Los OKR Los OKR en realidad son Son las metas, son las metas que queremos Buscar y que nos dice Que lo logremos o no Objetivos y sus resultados claves No es llegar y hacer un OKR El objetivo tiene que ser muy amplio Y el resultado, el Key Result Es el que tiene que ser específico En buscar cualquier cosa Y la está usando también En la casa Por así decirlo ¿Cierto Cami? Si Y es la Cami, una compañera ¿Qué haces tú de acá? Soy socióloga Soy socióloga Soy el BI Yo soy el UX Y yo soy el BI Correcto Ya, nos vinimos con el COE A darle las cositas Y colar Y los chiquillos me pidieron que los grabara temprano ¿Cierto Caro? Sí, claro Rignos Esa es la palabra que quiso usar Hola Miguelito Hola compañero El nombre del baile Micheladas de viernes OK Ahora podemos hablar de la priorización Un tema súper importante El cómo priorizar Porque al final es ¿A qué le vas a dar importancia? O más que a qué Descubrir a quién verdad le das importancia En verdad lo usual Es que no le demos importancia A las cosas que decimos Que son importantes Les pasé el otro día Mostrar dos visiones para Está el de Tim Ferriss Que te enfocáis a tus miedos Está la de Laura Que es como Enfocáis Todo Lo que te rodea Para las cosas que sí quieres Que te ocurran Son dos enfoques para Obtener Lo objetivo Una vez teniendo eso Todo lo demás Se vuelve muy Pero muy Pero muy sencillo Y una vez que tengamos Ya listo nuestro objetivo Que ha sido Vamos a utilizar El sistema HIST De planeamiento Este sistema Lo desarrolló Itamar Guimal Que trabajó en Google El HIST Se Se compone de las De los goals O las metas Las ideas Los step projects Y las tareas finales Aquí lo importante Es el nivel de abstracción Acá son súper abstractas Y poco concretas Estos son súper concretas Y muy Pero muy poco abstractas Si tu meta Es demasiado concreta Parece más una tarea Entonces Tu meta es otra En lo personal Ustedes ya saben Que me puse la meta De tener mil suscriptores A final de año Pero en realidad Eso viene del objetivo De hacer llegar el blog A más personas Dos de los resultados Que estoy buscando Es tener más suscriptores Y tener más views Por capítulo Sé que en este blog He hablado de que No me importa eso Y es verdad Pero también ustedes dicen Que este blog Les parece muy bueno Y siempre se preguntan ¿Por qué no tiene más audiencia? No es malo Querer crecer Dentro de ideas Por ejemplo Darme lo menos posible blogs Quiero mejorar el contenido Y para eso Planear mejor Dentro de los step projects Definí áreas Cumplir con el plan Tener un plan empezando Tener un guión Por lo menos tener un punteo De las cosas que quiero decir Tener una visión mensual De lo que va a pasar en el blog Y este es un tema Que lo tengo bastante débil Es hacerle promoción Es súper malo Promocionando este blog Claro Como ustedes pueden ver La meta es súper amplia Hacer llegar a más personas El blog Una de las tareas Que no he puesto acá Para asegurarme Que tengo una curiosidad Del blog Dejarme libre Los días de edición Si bien hoy día Me tomé unas chelas Con mi grupo De compañeros de trabajo Llegué a la casa A las 7 y media De ahí Domingo Martes y viernes Solamente Se dedicó al blog ¿Puedo sonar restrictivo? Sí ¿Puedo sonar poco flexible? Sí Pero esto corresponde A lo mucho que me importa Sacar estos blogs Como les dije Al volver a grabar este blog Siento que este blog Es gran parte De lo que yo soy Hoy en día Es parte de mi entidad Si dejo de hacer estos blogs Dejo de ser Quien soy yo Entonces El hecho de decir que no A otras cosas Cuando logré darme cuenta Que esto Me importa Lo suficiente Decir que no Se devuelve una tarea Pero muy Muy Pero muy fácil Es como llevar a la práctica El dicho de Escribe tus planes En la arena Y tus metas En la piedra Sería todo Para el 322 Este fue Un episodio sábado Nos vemos El lunes Con un blog Muy interesante Porque sí Lo tengo ya planeado Es un blog Pero muy Muy interesante Adiós Un episodio